Esta cuequita dedicado para todos los miltermanistas en el mundo. Buenas tardes, profe Roberto. Aquí estamos en vivo desde el canal Rob Chafak. Queremos saber, profe, qué tanto le ha costado poder ser profesional y colaborar a algunos jugadores que actualmente están en el nivel de la liga. Bueno, he estudiado, dejé a los 33 años de ser jugador. Estudié 3 años para ser entrenador. Hice cursos para ser preparado de porteros. Vengo ya más o menos unos 15 años acá en el fútbol. Cuesta llegar, ha aprendido mucho. Bueno, es muy difícil porque tú sabes que en este ámbito profesional solamente tienes 14. Ahora hay 14 empleos en los cuales vas desechando y se van acortando el orden de trabajo. Entonces, es muy difícil. Hay que estar siempre capacitándose cada vez más. Hay que mejorar los trabajos. Hay que dedicarle mucho tiempo a esto. Es una profesión linda, pero a veces es cruel también. Pero hay que, creo, dedicarle gran parte del día a lo que uno hace. Bueno, como entrenador sí he podido ayudar a muchas personas. Más que todo quiero tratar de mejorar en lo que es la base técnica. Han basado muchos, muchos, muchos saqueros. No te diría todos los nombres, pero han basado mucho. Estoy muchos años en esto. Creo que en cada equipo que voy, creo que voy dejando algo y, bueno, uno trata de ser siempre, no ser el mejor, sino tratar de ser un buen preparador para que el portero se sienta mejor y pueda hacer las cosas también. Muy bien, muchas gracias.